Hoy estamos con Rafael Prado, gerente general de BMB Group Perú. Tiene mucha información importante para nosotros y también para ustedes. ¿Qué tal? Bienvenido a mundo porque a través de Willas Televisión en nuestras redes sociales. Muchas gracias Nancy, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, en realidad Rafael, están cerrando un año muy importante, ¿no? Donde la marca se mantiene en el segmento premium y a la vez están dando ese paso a la electrificación. Correcto, en realidad como tú comentas es un año muy satisfactorio para nosotros. Seguimos liderando el segmento premium de manera consecutiva desde hace 22 años. Y además estamos lanzando oficialmente los vehículos eléctricos en el Perú. Estamos presentando tres modelos hoy día. La iX, que es una SUV 100% eléctrica. Y la iX3 y la iX5, híbridas enchufables. Que son unidades que se manejan tanto con carga eléctrica como con gasolina. Son los tres modelos que estamos presentando hoy día. Me imagino que es algo muy importante al tener ya esos tres vehículos, que es un inicio. Así es, en realidad finalmente llegó para BMB los vehículos eléctricos. Ha sido un año de planeamiento para cumplir con todos los requisitos de la fábrica. Porque estos vehículos requieren mucha planificación. Pero finalmente llegaron y es una nueva etapa para BMB. A partir de hoy la era de los eléctricos empezó y no va a parar. Próximo año vamos a lanzar más modelos. Y en el futuro, en gran parte del portafolio de BMB va a ser o 100% eléctrico o con versiones híbridas enchufables. Hay personas que quieran adquirir, por ejemplo, un vehículo eléctrico. ¿Qué reciben, por ejemplo, en el paquete? Bueno, con cada vehículo eléctrico que una persona compra, se le entrega un cargador para que sea instalado en su domicilio y tenga la oportunidad de cargar el vehículo durante la noche, que es el momento óptimo para hacerlo. Normalmente los vehículos eléctricos tienen una autonomía. En el caso de la iX son más de 400 kilómetros, tenían una autonomía bastante larga. Lo que es suficientemente manejable con cargarla durante la noche para el uso de aire el día siguiente. Entonces, le dejo que cada auto que se venda venga con un cargador para ser instalado en los domicilios de los clientes. La iXI, en realidad, tiene un poco más de tecnología que el resto de modelos. A la hora que BMB apuesta por la tecnología eléctrica, también incorpora otras prestaciones para que la experiencia del cliente sea evidentemente innovadora. Entonces, sí tienen unas pantallas, por ejemplo, que prácticamente es integrada y eso, digamos, le da al cliente una mucho mayor experiencia premium. La expectativa es liderar el segmento de autos eléctricos también, además del segmento premium. Estamos convencidos que a partir del próximo año, que incorporemos más modelos, esto va a ser realmente posible. Y como te decía, los eléctricos de BMB van a continuar viniendo durante los próximos años. Especialmente el 2023 será un año muy activo en vehículos eléctricos. No te puedo comentar mucho qué viene, pero sí les puedo comentar que el portafolio se va a ampliar de manera importante. ¿Dónde los ubican? Imagínate, también lo pueden ver en sus redes sociales. Sí, los vehículos ya están a disposición de los clientes en nuestras tiendas de Surcu y de San Isidro, principalmente. Tenemos demos para que los puedan probar. Invito a la gente que vaya, que pruebe lo que es manejar un auto eléctrico, que es realmente algo completamente distinto y los tenemos a su disposición. Bueno, hoy también vamos a hablar de las características de los vehículos, de los tres vehículos que están ingresando al mercado nacional. Estamos con Marco Reyes, jefe de vehículos eléctricos. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión y redes sociales. Muy buenas noches, Nancy. Bienvenidos amigos de Mundo Tuerca. El día de hoy estamos celebrando un hit histórico para la marca. Estamos presentando tres nuevos modelos. Un vehículo 100% eléctrico, el famoso EX, y dos vehículos híbridos enchufables, X3 y X5, que la sumamos al portafolio e introducimos por primera 10 vehículos electrificados en BMW. En el caso de la EX, podríamos hablar horas. El que hemos traído es el tope de gama, es la EX Sport. De inicio a fin tiene todas las características correspondientes al tope de gama. Por ejemplo, en la parte exterior encontramos aros de 22 pulgadas, de aluminio ligero, encontramos neumátricos performance. Adentro del vehículo encontramos una pantalla curva de 27 pulgadas, la cual es bastante intuitiva. Se conecta inalámbricamente con Apple CarPlay y Android Auto. Novedades del habitáculo están profundamente arraigados por el tema de la sostenibilidad. Encontramos que hay cueros curtidos con hoja de olivo, encontramos alfombrías hechas con redes recicladas de pesca, encontramos bastante termoplásticos, que son plásticos que se han reciclado del mar, un techo de cristal panográmico, el más grande que se ha producido y que además tiene un efecto electrocrómico. Es una novedad y es algo único de la marca. Un volante hexagonal, tenemos madera certificada en la consola central, botones táctiles bastante minimalistas, un sistema de audio Bowers & Wilkins de última generación con 30 altavoces y un amplificador de 1600 watts. Hablar del espacio es de otro mundo, mucho confort. La maletera, por ejemplo, tiene un espacio de 500 litros en volumen. Sin embargo, si abatimos la segunda fila, puede llegar a 1750 litros, lo cual es un espacio abismal. Comparada a una X5, es un poco más larga, es un poco más baja, pero es un poco más ancho. Entonces, al no tener un tren motriz y a 100% eléctrica, también brinda mucho más espacio en el habitáculo. En el caso de la X3 y la X5, son las variantes híbridas enchufables de la versión a combustión. En el caso de la X330E, arranca en 74.990. En el caso de la X545E, arranca en 114.990. Y en el caso de la IX, que en verdad estamos traiendo una sola versión que es tope de gama, está súper equipada, arranca en 129.990. Y eso lo pueden ver en sus plataformas digitales, pueden separar también. Por supuesto, sí, por supuesto, los invitamos a visitarnos a las tiendas, pero también a nuestras plataformas digitales. Tenemos un configurador listo para que puedan armarlo a su gusto y también, por supuesto, cotizar y visitarnos y hacer una prueba de manejo, que es lo más importante. Sobre todo porque es una nueva tecnología y también porque ya no es un auto gasolina convencional, depende de electricidad. Hay que ver todo el ecosistema que implica esto, como por ejemplo, el punto de carga. Les podemos mostrar cómo se carga el vehículo. Es muy importante que el cliente conozca esta parte y que no sienta que se está metiendo en un problema, sino al contrario. Eso es una solución para el medio ambiente. Y los invitamos a todos a que se suban a esta ola de electromovilidad.